Corro, mis sueños me regalaron esta olla eléctrica que es una maravilla porque prácticamente te ahorra muchísimo tiempo. Te la voy a mostrar preparando un arroz blanco para que veas cómo funciona. Aquí la puse en modo saltear y se empieza a calentar así que de una vez agregó el aceite. En la pantalla marca un número 30 que la verdad desconozco si sea el tiempo, no he leído bien el instructivo. Pero bueno, ese número 30 se quita y la pantalla empieza a marcar L1D que es cuando ya está calentando. Y después de 1 o 2 minutos aproximadamente el aceite ya está bien caliente y listo para meter la cebolla y el ajo. Como te puedes dar cuenta la olla tiene un nivel de antiadherencia increíble. Hasta parece que la verdura estuviera nadando libremente. Y después de 2 minutos aproximadamente voy a agregar el arroz. Yo estoy agregando una taza y ya está perfectamente lavado y secado. Aunque como dato curioso en el recetario que incluye el fabricante recomienda no lavarlo demasiado. Y después de 5 o 8 minutos que ya el arroz está doradito cancelo la opción de salteado. Se le agrega líquido necesario y en mi caso estoy haciendo una taza de arroz así que van 2 de caldo de pollo. Y se sazona con sal al gusto. De hecho esto ya solo es cuestión de cerrarla. Oprimir la función rice se lleva 12 minutos en hacerte el arroz y tú no tienes que preocuparte de más nada.